La defensa antiaérea que habían iluminado el cielo y el barco incendiado, y por un instante pensó que podía tratarse de un marinero. Pero enseguida comprendió que ese hombre no venía de una de las naves ancladas en la bahía, sino del mar mismo o del cielo. Era un aviador o un submarinista. Tal vez uno de los alemanes o italianos que atacaban Gibraltar desde hacía dos años. Y la línea de demarcación entre España y la colonia británica se hallaba a solo tres kilómetros de allí, siguiendo la playa hacia Levante. Iba a levantarse para avisar a la Guardia Civil. Había un puesto cercano tierra adentro, en la zona militar de campamento, cuando creyó oírlo respirar. De modo que se inclinó de nuevo hacia él, acercándole dos dedos a la boca y el cuello. Y entonces sintió un leve aliento y el latido muy débil del pulso en la arteria. Miró alrededor, confusa, en demanda de ayuda. La playa estaba desierta, a un lado la curva de arena que llevaba hasta la población de la línea y la frontera, y al otro las casitas lejanas y sueltas de los pescadores de Puente Mayorga, que a esas horas faenaban en la bahía. No había nadie a la vista. El edificio más próximo era su propia casa, situada a un centenar de pasos de la orilla, una pequeña vivienda de una planta rodeada de palmeras y bugambillas. Decidió llevar al hombre allí para socorrerlo antes de avisar a las autoridades. Y esa determinación cambió su vida. Aplausos. Aplausos. Muy buenas noches a todos. En nombre de Alfaguara les doy la más cordial bienvenida. Agradezco muchísimo al Círculo de Bellas Artes acogernos esta tarde. Arturo Pérez Reverte es el escritor vivo más leído. Su obra literaria comprende un fresco narrativo que ha recorrido la historia de España desde las hazañas del Cid Campeador hasta los grafiteros del Madrid más contemporáneo. Hace 36 años publicó su primera novela de Lusar y desde entonces lo ha conseguido todo con la literatura. Reconocimiento, prestigio y miles de lectores en el mundo. La novela que nos reúne hoy aquí, el italiano, sigue explorando el siglo XX. Tras las tres entregas de Falcó y después de ese gran clásico que ya es por derecho propio Línea de Fuego, novela en la que narra la guerra civil, la batalla del Ebro y que le hizo merecedor del Premio de la Crítica 2021, que publicamos hace justo un año con enorme éxito de lectores y de crítica, Arturo Pérez Reverte regresa a un territorio que le es conocido, Gibraltar y la Bahía de Algeciras. Esta zona ya fue escenario de novelas como La Carta esférica o La Reina del Sur. El italiano narra un episodio más bien desconocido de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta cómo entre los años 1942 y 43 buzos italianos atacaban de noche desde la Bahía de Algeciras a la flota británica atracada en Gibraltar. Hundieron 14 barcos. Fue una hazaña larga y audaz, imaginativa y más bien poco conocida, por lo menos en España. El personaje principal de la novela, Elena Albués, una librera de la línea de la concepción, quien una madrugada, como acabamos de oír, paseando por la playa, encuentra uno de esos buzos desvanecido en la orilla. A partir de ahí se inicia una trama de intriga, amor y aventura. Con las tres pinceladas que he dado hasta el momento a modo de introducción, ya se habrán dado cuenta de que El italiano es una novela profundamente revertiana. Es más, diría que en este libro su autor ha rendido tributo a algunas de las grandes pasiones de su vida. El mar, los libros, la historia, la aventura. Agradezco al cineasta y editor, José Luis Garci, haber aceptado presentar el libro hoy aquí. Y también a Víctor Clavijo por su lectura. Víctor ha sido el lector del audiolibro del italiano y repite con Arturo Pérez Reverte, pues le dio voz también al audiolibro de Línea de Fuego. Además nos acaba de contar que es de Algeciras, así que mejor tono de voz no tendremos. El italiano se ha publicado el pasado 21 de septiembre y va por la segunda edición en este momento. Y para celebrarlo estamos hoy aquí y lo haremos, creo, de la mejor manera posible. Oyendo Arturo Pérez Reverte hablar de historias de héroes clásicos del Mediterráneo, de sus afectos, esos héroes que, como Ulises, vienen del mar. Que, Garci, el escenario es tuyo. Buenas tardes. Por supuesto que no soy crítico literario ni por asomo, pero apostaría 3 a 1 en B365 que el italiano ha sido, no sé si escrita a mano, aporreando la Olivetti o tecleando en el ordenador, lo que sea. Pero ese lo que sea seguro que lo ha sido relajadamente, con las potencias del alma sobre la mesa. Una historia de amor, guerra y mar. ¿Quién no más? Y es que eso es la novela. El amor, la guerra y el mar. Envuelven las páginas, que esta vez no están en Hollywood ni en los estudios Pinewood de Inglaterra, sino aquí, en nuestro Mediterráneo. Ese mar en que los peces saben latín y griego, como decía, no sé si Ruano o Eugenio Montes. Avancemos. El italiano es para mí la mejor novela de Arturo Pérez Reverte hasta el momento. Todos sus capítulos huelen a limpio. Al despertar de las mañanas de verano, a croissant, al floy de las peluquerías de antes, a los bares, a eso de las nueve, recién barridos y fregados, cuando ya se les ha ido el olor de la lejía. A aquellas montañas mágicas de las primeras excursiones colegiales. Es decir, que Arturo no solo tiene el tiempo en sus manos, como Gregory Peck, el hombre de Boston, sino la máquina, aquella máquina de Rob Tyler. La novela parece haber sido escrita a la víspera del día de la lotería. Quiero decir que su prosa está como atravesada por el temblor de la ilusión. Y escribir así y transmitirlo no solo está al alcance de las buenas personas, que diría hoy el olvidado Saroyan, sino de muy, muy poca gente. Me gusta leer Arturo desde Territorio Comanche, libro que para mí siempre formará parte del llamado New Journalist, junto a los magníficos reportajes que hicieron Tom Wolfe, Talese o Jimmy Breslin. ¿Por qué te gusta un escritor? ¿Pasa lo mismo con nuestras actrices o actores favoritos, con tus discos o tus futbolistas o deportistas? ¿Qué más quieres? Son gente cercana, aunque no la conozcas. Paul Newman, Ana Mañani, Cassius Clay y Stefano, aquellos LPs de Sinatra en Capitol Records. Te enriquecen. Te regalan algo, no sé, quizá futuro. El escritor Pérez Reverte para mí me parece que es igual que esa gente. La leo y me ensancha. También me ocurría con mis inolvidados Manolo Alcántara y David Gistau. El italiano arranca, ya lo habéis oído de una forma espectacular, casi como Laura de Preminger o las películas de Cecil B. de Emil. El perro lo descubrió primero. También a Ulises el perro le reconocía antes que nadie. Pues ahora tenemos el perro de Goya en la arena. El italiano me sedujo desde sus primeros párrafos, que a veces me recordaban el nodo y las cartillas de racionamiento. Y a veces también me sabían a whisky, al tabaco rubio americano, a mercado negro y a cine todavía más negro. No estamos ante una historia pesada, manoseada, llena de palabras arrugadas, de esas que suelen ser narradas casi siempre por bocazas interiores y que pertenecen al sagrado genio del codazo moderno, que tras asomarse a nosotros a las diez páginas que te asomas a ellos, ya empiezas a batir palmas de tango. Nada de eso. Aquí la conducta de los personajes está siempre igualada con la trama. Igual que en el cine de Howard Hawks. Elena, la librera de la línea, esa viuda que cuando llueve se pone la gabardina, que pertenecía a su marido, es la mujer más atractiva del último medio siglo de la literatura española. Te enamoras de ella mientras la ves montar en bicicleta. Es alta, fibrosa, como lea Masari, valiente, callada. Antes se decía una mujer interesante, de las que firmaría sin leer la letra pequeña, a la que seguro que le dabas el plano de la mina. Y él, el italiano Teseo, un chico veneciano, estupendo, guapo y fuerte. Tan buena gente como ella. Y físicamente a mí me recuerda mucho a aquel primitivo Walter Chiari de Bellissima, la película de Visconti. A su lado brillan Harry Campello, un comisario de policía de Gibraltar, un hombre oscuro, con algunos de los tipos que aparecen en los cuadros de Picasso. Como Mark Lawrence. ¿Os acordáis cómo se usaban las manos de Mark en la jungla de asfalto al contar el dinero? Pues un tipo así, un secundario de esos de Hollywood, de los que ignoramos sus nombres, aunque sus rostros nunca los vamos a olvidar. Igual que el del doctor Zacos, puro Friedland. Un desconcertado a Quintamiroz, tal y como yo lo veo. He disfrutado mucho leyéndole palabras, pero sé que me habría gustado todavía muchísimo más haberlo leído de niño. De chaval, cuando iba en el metro, ahí dio más mangle y leía de pie, sin importarme los traqueteos. Y luego seguía leyendo al llegar a casa por la noche, en la cama, a pesar de que había que madrugar al día siguiente. Seguro que el italiano me lo habría llevado al baño, como dice con cuerpos y albas, servidumbre humana y sinó el egipcio. Y es que este libro atesora esa emoción, hoy extraviada, de los relatos que marchan siempre hacia adelante, sin detenerse más que lo justo para acariciar un adjetivo, como hacía Nabokov. Avanzar así, a través de un libro, a paso ligero y no a saltitos apoyados en muletas, con rigor intelectual del bueno, solo les está permitido a los que ofrecen primera mano, a las personas que son realmente originales. Esto es, originarias de ellas mismas. Ya saben, gentusa de la buena que respira hondo. Nada que ver con los sociólogos de cercanías que trafican continuamente con la ley de la gravedad y de la solemnidad. No sé si Arturo escribe como habla, porque apenas reconozco, pero sí creo que teclea como mira. Diría que la suya es una prosa leal, sin pretensiones, amiga. Y eso que juraría que Arturo es de los pocos que se han leído la enciclopedia británica. Como mínimo, desde el volumen mi hasta el volumen tú. Saquen tiempo, mejor por la noche, una víspera de festivo, cuando ya se ha ido el camión de la basura. Pongan una luz suave, de esas penumbras tipo el padrino, que parece que te echan los brazos al cuello. Instálense en un lugar cómodo, ideal el viejo y querido sillón de orejas. Y si fuman, enciendan un cigarrillo con la clase de Michun. Estoy convencido de que leerán de un tirón hasta que la luz del amanecer entre entre las lámparas. Es una novela basada en hechos reales, además, que siempre es más interesante. Situada alrededor de la bahía de Gibraltar, que también conoce el autor. Pues desde allí, Arturo nos contó muchas cosas en La Reina del Sur. Aquí también nos secretea sus experiencias con el amor, la patria, su pasión por los libros y por el cine. Nos advierte sobre el heroísmo o cómo no simpatizar con esos buzos que manejan torpedos. Sus reflexiones son de las buenas, sobre los agentes secretos, sobre el valor y la maldad, los idealismos, la crueldad y lo poco unívocos que somos los seres humanos. Insisto, opino que es la mejor novela, al desembancado, la que yo tenía hasta ahora como mi preferida, El puente de los asesinos. La mejor de un escritor excepcional como Hemingway. Pero también, este libro, es un reportaje de un sensacional periodista, como Abel Joe Liebling, por ejemplo, y Slash Magnolis, que dicen en Inglaterra. Es el documental exacto, minucioso, de un cineasta como Flaherty. Hoy por hoy, ya lo decía antes, no veo quién de más. Leyéndolo, he recordado a Graham Greene, a Simeone y a Conrad, a Vittorio de Sica, y a Rossellini. Y películas como Sorge, el espía del siglo, el hombre que nunca existió, su mejor enemigo, espía por mandato, TKX no contesta, o The Silent Enemy, clarísimo precedente, Operación Trueno, con un Lauren Harvey menos embarado que de costumbre y una da un hada guapísima. Por cierto, el último plano, el plano final del epílogo, quiero decir, recuerda a Hitchcock por los cuatro renglones. Dicho en el lenguaje de Arturo, este libro no va a ser un éxito, sino una victoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no sé. Pues sí. Bueno, ya que está aquí él, un escritor es lo que vive, lo que ha leído, lo que imagina, pero también es el cine que ha visto. Evidentemente, pues la perspicacia del viejo zorro de las pantallas que le ha permitido detectar con facilidad las muchas huellas cinematográficas que hay detrás de la historia. En realidad todo arranca con una película que no has citado, pero todo arranca con ella. Lo he dicho ya, pero bueno, es interesante. Yo fui al cine con mi padre, me llevaba a mí, me encantaba las películas, sus favoritas eran Un Didal Bismarck, La Bata de el Río de la Plata, ese es de las primeras carnavales, U47, Comandante Pérez, todas aquellas. Y una película se llamaba Mi mejor enemigo, de Dick Hamilton, con película divertidísima, con Alberto Sordi y con… No, esa es de Sally Enemich. Yo lo digo, su mejor enemigo, el Didu Enemich, la de Dick Hamilton con Alberto Sordi y con David Niven. A salir del cine, los temas quedan, por supuesto, patéticos, como siempre en el cine, incluso en el cine italiano. A salir del cine, mi padre me dijo, cuida, no te equivoques, hubiera unos muy valientes y hicieron cosas extraordinarias. Y me contó la historia de los buzos del grupo Orsa Maggiore, de la escuadrilla del último cuarto de luna que atacaban Gibraltar. Y quedo en mi cabeza, quedé asombrado con esa historia, claro, quien ha buceado, quien ha estado bajo el mar, quien sabe lo que es bucear de noche bajo el mar, orientarse, imagina esa bahía, esos cinco kilómetros de bahía, el frío, la noche, la oscuridad, esos hombres con el agua por aquí cruzando la bahía y al final la guerra, el enemigo, la muerte. Es asombroso lo que hicieron. Durante muchos años fui reuniendo material, iba a Italia, compraba libros, miraba cosas y fui sin tener un propósito determinado. Y un día, pues como siempre pasa, las novelas van contigo, te acompañan, van creciendo, germinando en tu cabeza y un día de pronto la ves. Un día de pronto hay algo, una música, una canción, una palabra, una persona, una voz que te dice clac y dispara el mecanismo. Y vi la novela, vi la historia y dije, entonces comprendí que había estado 40 años preparando percibir esa novela y la escribí y la escribí. Pero sobre todo, un homenaje a muchas cosas. Yo siempre he dicho que mi verdadera patria es el Mediterráneo. Yo crecí en la orilla de Cartagena, donde yo de pequeño buceaba y sacábamos ánforas romanas del fondo. Para mí el mar fue siempre un camino, no un obstáculo y los barcos ya venían. Y además estudié latín y griego, con lo cual tienes ahí el vínculo enseguida con, como digo, las legiones romanas, el mármol, los dioses, la aceita de oliva, las orillas de esas islas sin agua y Italia como eje, como espina dorsal de ese mundo y de esa cultura. Entonces, bueno, pero la novela es también un homenaje a eso, a esa patria mediterránea, a esas lecturas, a esos clásicos y a la figura, por supuesto, de Ulises. Ese hombre que sale del agua y la mujer que ha leído libros, y eso es lo importante, ha leído y el haber leído le ha educado la mirada. Los libros han adiestado para reconocer al héroe. Y cuando ve aparecer al hombre en la playa, está viendo a Ulises, querido nausica, está reconociendo ese hombre cuya cara está para llevar encima un casco de bronce. Está viendo sus lecturas, está reconociendo al personaje. Entonces, es la mirada a ese soldado normal, un tipo que no lee, que no sabemos de él casi nada, que es un tipo, un veneciano sencillo, un soldado que está cumpliendo su deber en la guerra, ni siquiera es un patriota, es un hombre que cumple su deber en la guerra. La mirada de la mujer, la mirada lúcia de la mujer lo convierte en héroe y al mismo tiempo adota el papel de héroe o de heroína también. Bueno, esa es la trama de la historia. Y bueno, y en torno a eso giraba la idea que tenía. Y bueno, y eso fue lo que intenté escribir y es lo que he escrito. Tres en uno. Una novela, un trabajo de investigación que te viene desde muy atrás, ¿no? Y un documental. Así es. Son tres cosas. Hay una parte importante. Por eso está muy bien ensamblada. Y por eso, y permíteme que le diga algo que le dije en una ocasión por teléfono, va siendo hora que dirijas tus propias obras. Ya, me pido un poquito tarde ya. No, no te pido tarde. Lo que voy a hacer aquello para lo que viste. Pero tenías que dirigir tú esta película, que se hará, porque ya hemos dicho que esto es una victoria para la literatura. Pero, de verdad, Arturo, nadie como tú puede... En fin, soy un espectador nada más y me gusta serlo. Nadie como tú ha visto a esa mujer que decía yo que es lo más grande que he leído muchos años. Es verdad que te enamoras. Es una mujer con un temperamento especial. Y cómo sufre cuando la están torturando y cuando está en aquella habitación. Está sucia, como tú la describes. Pues está limpia. Está estando sucia, está limpia esa mujer. Bueno, es que... Fantástica. Esa, Elena. Ese tipo es el tipo de mujer que me interesa narrativamente hablando, quiero decir. Aquella que es capaz, sin destripar la novela, aquella que es capaz de pelear sola en territorio enemigo. Es una figura que siempre está en todas mis novelas. La mujer que pelea en un mundo de hombres. Claro, como pelea en un mundo de hombres, pelea sola, pelea sin retaguardia, pelea sin otro recurso de su coraje, que es su valor, sus agallas. Entonces, este es un personaje en ese sentido muy revertiano. Ella, en ese mundo, ella por rencores, por venganzas, por amor también, por un montón de razones, decide pelear. Es decir, hacer su propia guerra. Colaborar con los italianos, pero librando su propia guerra. Y eso me permite desarrollar mis ideas sobre la mujer, la mujer que me interesa narrativamente. Aquella siempre, además, es una figura muy cinematográfica que a ti te gustará. Siempre he dicho que en las películas, la mujer que se agarra dando grititos al brazo del kawaii no me interesa nada. Me aburre. Es un lastre incluso. Cuando en la vida real he tenido que vivir situaciones extremas, ese tipo de mujer estorba. Estorba. Que tienes que recuperarte más de ella que te tío hacer tu trabajo. Me gusta más la otra. Aquella que coge el Winchester y dispara ella. Que no necesita que cuides de ella. Que incluso ella cuida de ti. Esa es la mujer de mis novelas, de todas ellas. Pero con la edad, cada vez he ido valorándola más, afinándola más, viéndola con más intensidad, viéndola con más claridad, quizás. Ahora ya tengo que cumplir 70 años y tengo muy claro el concepto. Esa es la mujer que me interesa. Es una mujer cuya soledad la hace grande. O sea, yo creo que lo que hace grande a las mujeres, y hablo ya en general de las mujeres, es su soledad. Hasta la mujer más acompañada, más feliz en su matrimonio, más madre de familia tal, tiene una dosis de soledad personal, un reducto interior de soledad que nada puede llenar. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué será. Bueno, sí lo sé, pero no es momento de desarrollarlo. O creo saberlo. Bueno, esa mujer es la que me interesa. Entonces, Elena Arbues es producto, digamos, de esa mirada mía sobre la mujer. ¿A ti te interesan los amores en momentos de guerra? Digamos, aquí pienso en, no sé, para hablar del siglo XX, por supuesto, en la Reina del Sur, o el tango, o Falcó. ¿Por qué te interesan esos momentos de la historia para hablar de las relaciones que surgen allí? Bueno, el amor, como cualquier relación humana, en momentos normales como estos, discurre por cauces, digamos, convencionales. Pero en momentos excepcionales, en momentos de crisis, de tragedia, en momentos donde la condición humana se manifiesta en lo bueno y en lo malo, todo sentimiento tiene una intensidad y una espectacularidad mucho mayor. Entonces, por eso, mis personajes siempre están en situaciones más o menos extremas, porque ahí es donde se manifiesta todo eso, ¿no? El amor en esta novela es un amor que es una novela de amor, pero no es una novela de amor. Es decir, es una novela en la cual el amor es un ingrediente más, pero el amor llega después. O sea, los personajes no actúan porque se enamoren, se enamoran porque actúan. El amor es una consecuencia de la relación que establecen al principio, ¿no? La librera ve un buzo en el agua, ve un hombre vestido de caucho negro, atractivo, mojado, en una situación dramática y eso le interesa, ¿no? Es poco a poco como ese hombre va penetrando en su conciencia, en su memoria, en sus recuerdos y se convierte en amor. Y eso la lleva a dar pasos excepcionales. Pero sí, es buena definición. El amor es una consecuencia de la acción. No la acción, una consecuencia del amor. Uno de los personajes dice, el amor está sobrevalorado. Bueno, eso lo dice un personaje. Está sobrevalorado. Y voy a intentar explicar por qué. Hay un tipo de amor sobrevalorado. Ese amor de pajaritos, de florecitas, el denuncio de Coca-Cola por la playa a cámara lenta está sobrevalorado. Porque, claro, la pregunta es qué pasa después, ¿no? Qué pasa al día siguiente, qué pasa al mes siguiente, al año siguiente. ¿Quién traiciona primero? ¿Quién enferma primero? ¿Quién se fatiga primero? ¿Quién se cansa? ¿Quién introduce el hastío primero, no? ¿Qué ocurre con el amor cuando han pasado 30, 20? ¿Qué sustituye al amor en una pareja que volvemos juntos durante 40 años? Eso es lo que… ¿Qué pasa cuando el héroe atractivo, joven y guapo, como ocurre, por ejemplo, en mi novela El asedio, termina siendo un despojo humano mutilado en una playa y la mujer que lo amaba lo ve así? ¿Lo ama lo mismo ese hombre que ya no es el hombre apuesto, de ojos verdes que te hacía temblar las piernas? ¿Esa piltrafa humana que por ti ha terminado siendo eso merece, lo merece quizá, pero te inspira el mismo amor que cuando lo veías caminar fuerte por la calle, tocar tu reja silbando, como dice la copla? Bueno, todas esas cosas me interesan mucho. O sea, que las situaciones extremas permiten plantear con más rapidez temporal, con más intensidad ese tipo de conflictos y de variaciones. En este caso, además, decides contar la historia muchos años después. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué los dos planos temporales aquí? Bueno, he dicho muchas veces que una novela, como una película, es un artefacto narrativo, es un desafío técnico para decir que… O sea, como decía Chandler, un escritor no tiene más que sus agallas, es decir, tiene que convencer al lector de que lo siga hasta el final y que pague por el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, uno tiene que intentar seducir al lector para que éste siga la historia hasta el final. Es decir, resolverle un problema narrativo de una manera eficaz. Entonces, un autor, cineasta, escritor o lo que sea, lo que hace es que plantea una estrategia narrativa, hecha de tácticas narrativas, ¿no? Entonces, cada novela requiere un tratamiento diferente. Cada novela exige un lenguaje, unos personajes, un estilo, un tono, un punto de vista distinto. Entonces, en este caso, pensé que a la hora de contar una historia compleja, históricamente muy compleja, el meter tres espacios temporales, es decir, el pasado, el presente y el futuro, digamos, me permitía jugar con más facilidad, saltar, me permitía ahorrarme momentos, intensificar otros, resumir otros, o sea, jugaba mejor con todo ello. Así que decidí darle la forma de ser un falso narrador, porque en realidad el narrador que se supone que soy yo, no soy yo, es una falsa autoficción. Un narrador que va contando y permite ir y venir del pasado al presente y al futuro. Bueno, pero eso no son más que trucos narrativos, que intento que sean nobles, pero son trucos del oficio. Ya cuando llevas los años que lleva José Luis Cone en su oficio o yo en el mío, bueno, al final, por muy bobo que seas, siempre terminas aprendiendo los trucos básicos del trabajo, de tu profesión. A mí me ha gustado muchísimo la pintura de un tiempo, de una época. Cuando ella va a Málaga a ver a su padre, que es uno de los mejores momentos del libro, yo no he estado ni lo he vivido, pero me imagino esa Málaga de posguerra, con menos luces en la calle Larios, y entonces ese atrapar el tiempo especial de una era diferente que ni tú ni yo hemos vivido, eso por mucha documentación, amigo, eso es una sensibilidad que está dentro de ti y con las palabras vas creando una atmósfera y esa atmósfera crea un clima y eso se va dando. Entonces, ves al padre y cómo va vestido y la ves a ella y cómo es la casa. Todo eso es lo que hace que la literatura a veces supere al cine, porque te lo estás imaginando. Bueno, no supera, debo decirte una cosa, decirte que para eso el cine es muy importante. O sea, si yo, cuando me planteo una novela histórica, como la de Falcó, como esta, que te escucho en esa época, la cosa es que me empapo bien del cine. Me acuerdo cuando Falcó me vi todo el cine pre-code norteamericano. A ver películas como Melvin Douglas, ¿te acuerdas? Con William Powell. ¿Por qué? Porque ahí ves cómo se vestían, cómo se sentaban, cómo cruzaban las piernas las mujeres, cómo caminaban, por ejemplo, cuando estás viendo, o películas hechas como por ejemplo en Downton Abbey, que es una película hecha por gente que sabe. Cuando se levantan de la mesa y caminan para el salón de fumar los hombres, las mujeres caminan delante de ellos, te das cuenta que quien ha hecho esa película sabe cómo lo hacían. ¿Por qué? Porque ha estudiado, ha mirado, ha visto mucho cine, ha visto mucho... Yo lo que hago es eso. Intento leer, ver películas que me permiten tomar el tono para después poder... Y después hay otra cosa. Aunque tú eres un poco mayor que yo, pero los dos llegamos todavía, cuando estaban apagando la luz, aún estaban los ecos de ese mundo que ahora ya no es imposible ver. Yo he visto a mi padre encender un cigarrillo, mi padre cómo lo hacía, ¿no? ¿Tú lo acuerdas? El cigarrillo golpeando en el cristal del... El reloj... Con el sombrero, que no puedes colgarlo, pones debajo del asiento, vuelto hacia arriba. Ese tipo de detalles, cruzar las piernas, ponerte la raya del pantalón, porque el pantalón de antes no era como el de ahora, que se arrugaba más. Cómo la mujer... En fin, todo ese tipo de cosas, si te fijas, un narrador, tú y yo somos cazadores, vamos cazando imágenes para poder utilizarlas, conceptos, imágenes, ideas. Entonces, claro, todas esas inversiones de cine que me di, esas lecturas, puedes ir sacando de ahí todos esos elementos que te permiten crear ese momento. Es un momento que para mí es muy importante. Pues cuando ella va a ver a su padre, le dice, tú me enseñaste... Bueno, ni siquiera se lo dice, pero bueno, él le enseñó a reconocer a los héroes, ¿no? Y gracias a ese padre, que es un hombre miserable, acabado, cobarde, incluso no tal tal, pero le enseñó, lo cual demuestra otra cosa, no hace falta que el maestro sea heroico, basta que el material que el maestro te transmite... Por eso digo yo, que tú nos adviertes sobre el heroísmo, nos adviertes, ojo, aunque yo siento, como te decía, una enorme simpatía y atracción por esos buzos humanos que se van con los torpedos, joder, porque... Pero fíjate, que alguno era un fascista, y ese es otro desafío... Ya no son fascistas debajo el agua. Eso es, eso es. ¿Cómo? Un fascista, sí, ¿qué pasa? Un fascista, hay uno que era fascista, ¿y qué? Y es que eso nos lleva a otro punto muy interesante sobre el héroe, es que estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos tiempos, y en España especialmente, a hablar del héroe como héroe de este, de aquí o de allí, ¿no? Nuestros héroes, los nuestros, tienen todas las virtudes, pero los héroes del enemigo no tienen ninguna virtud, todos son defectos, ¿no? No reconocemos jamás en el enemigo, en el adversario, nunca reconocemos una virtud, ¿no? Eso, últimamente, es muy español, especialmente español. Entonces, la novela esta quería, justamente, no combatir, solo soy un novelista, pero sí quería al menos situarme frente a eso, ¿no? El héroe no tiene, o sea, yo he visto héroes, los he visto de verdad, no es teoría, eso no es en el cine, yo he estado con héroes, conozco héroes, he convivido con ellos, algunos son mis, han sido, murieron, otros son mis amigos todavía, ¿no? Aquí hay algún héroe todavía en esta habitación, en esta sala. Bueno, y entonces, yo sé que el héroe puede serlo durante, a lo mejor, durante cinco minutos en toda su vida. O sea, ese hombre que es, a lo mejor, imagínate, un hombre miserable, cobarde, que maltrata a su mujer, que, no sé qué, egoísta, mezquino, tal, vil, tal, y de pronto va por la calle y hay una casa que está ardiendo, y hay un perro que está ladrando, y el hombre se mete y saca al perro y lo salva, ¿no? Durante esos minutos y medio es un héroe. Mañana será también un héroe, pero ha sido un héroe, ¿no? Bien. Entonces, el héroe no es héroe toda su vida. El héroe no lleva la biografía tampoco el sistema, soy un héroe, ¿no? El héroe es... Entonces, el héroe como... El héroe siempre es circunstancial. ¿Qué pasa con el héroe cuando envejece? Cuando se enferma. Cuando la mujer, o el marido, o lo que sea, ¿qué pasa con ellos cuando las cosas se le tuercen? El héroe puede ser vil. Yo he visto en el mismo día, lo he dicho alguna vez, a gente hacer cosas heroicas por la mañana y piles por la tarde. Yo he visto a chicos de 18 años, y os lo he contado ya, no os digo ningún secreto ahora, pelear heroicamente cruzando calles bajo el fuego enemigo en Eritrea, en Tsené y en el año 77, y por la noche violar mujeres. Lo he visto, no es teoría, los mismos, los mismos, ¿no? Entonces, claro, ya no es héroe porque viola, ser es héroe. O sea, es muy complejo, el héroe es muy complejo. Entonces, bueno, plantear al ser humano, al héroe en su complejidad, en sus contradicciones, me parece muy interesante. Y estos buzos italianos eran eso, eran seres humanos que, bueno, a los que la vida los hicieron ser héroes en ese momento, ¿no? Y eso es la idea, ¿no? Y yo creo que en España, en este momento, ese discurso es útil. Yo no escribo para ser útil, a mí me importa un, voy a decir un carajo, no me importa nada, ¿no? Yo no escribo para educar, ni para mejorar el mundo, escribo porque me gusta contar historias, ¿no? Y si el lector le sirve de algún libro, estupendo que lo haga, ¿no? Pero es cierto que soy consciente de que ese discurso es bueno, plantearlo objetivamente, ¿no? Es bueno, porque es bueno que la gente se dé cuenta de que el mundo no es blanco y negro, no es rojo y azul, no es tan simple como los idiotas o los malvados manipuladores pretenden hacernos creer. ¿Puedes contar, la novela está basada en hechos reales, ¿puedes contar cuál era el centro de la hazaña, digamos, de esos hombres? Sí, bueno, yo tuve, tenían un barco, había un, bueno, que sería la novela, que sería la novela, pero bueno, lo que sí puedo decir sobre eso es que manejé material de primera mano, es decir, estos buzos que eran unos tipos duros, no duros de película, sino duros de verdad, se habían entrenado duramente, buceadores, capaces de aguantar el frío, la oscuridad, el miedo, gente de una interesa psicológica y física extraordinaria, ¿no? Que hicieron cosas extraordinarias, muchos murieron y otros no, bueno, los que sobrevivían, a la vuelta contaban, hacían un informe para que sus compañeros supieran los, con lo que se iban a enfrentar en el siguiente ataque, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de acceder a esos documentos, tengo ese material y he leído los partes escritos por los italianos, en italiano, contando los, pues, me quedé sin oxígeno, respiraba calzodada, tragué el agua de la máscara, el traje me la cerraba la piel, la bomba mató a mi compañero, perdí, broto a mi compañero, y eso, claro, ese material, que es impresionante, que es, es estremecedor leerlo, ¿no? O sea, no son seres humanos, son tipos, se va a Paolo y Guido y Teseo, ¿no? Podían ser amigos nuestros, o sea, gente como nosotros, ¿no? Capaces de hacer eso, es claro, ese material es el que he utilizado como base para la historia. Después, lo he, lo he modificado, lo he alterado, lo he literaturizado, le he metido mi imaginación, mis personajes, pero todo lo que se cuenta es cierto, ¿no? Cualquier, todo, toda incidencia técnica de la novela, ocurrió, le ocurrió a alguien, ¿no? Y eso es asombroso. Claro, donde salga la película hay que poner basada en hechos reales. Ahora, ahora todos ponen, todos ponen eso, entonces ponen eso. ¿Estás de acuerdo con el casting que García planteó en su texto? Más o menos. ¿Qué planteó? ¿Qué casting planteó? No, casi planteabas un casting, un personaje te recordaba a un actor. ¿Cuál sería para ti? Ah, los actores que yo veo, yo veo a ella. ¿Quién sería Teseo Lombardo? Walter Chiari, cuando empezaba en Bellissima, en la película que iba acompañando a Ana Mañani, que era un hombre muy guapo. Sí, tuvo un romance con Lava Gardner, pero era buena, la presencia de un hombre bueno y guapo, y a ella la veo muy como era al principio Lea Masari, que era alta, delgada, fibrosa. ¿Y en española? No lo sé, porque pensé en española, pero es... Ahí te voy a pillar. No, es que no lo veo. Conchita Montenegro. Bueno, pero claro, no puedo hacerlo ahora, yo estaba pensando que decías hacerlo ahora. Conchita Montenegro, claro, y el Leslie Howard. Y el inglés Leslie Howard. Claro, eso no lo podría ser. Pero sí sería una película que se va a rodar, que tenía que estar muy pensada en alguien que está filmando en los años 40, que tiene que tener pendiente no solo el vestuario, la peluquería, el atrezo de los bares, las calles, sino esa manera de rodar que ahora llamamos clásica, que era el estilo de Hollywood, el estilo de Casablanca, de tener o no tener Casablanca. Es decir, pocos, pocos drones, pocas grúas, pocas, este tipo de cosas, porque eso distanciaría a la película. En cambio, pues eso, cuando va ella, que se da cuenta que es el tipo y van por la calle, y que luego dicen los otros, nos han seguido esta, ese es el mundo de cuando están en aquellas calles de Casablanca, donde se están moviendo en ese blanco y negro estupendo, ¿no? Entonces, yo creo que tienen unas posibilidades enormes de ser una maravillosa historia. Es una novela escrita a la antigua, digamos, ¿no? No, 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 pero el libro antiguo entre comillas. Ya, pero no es, no es antiguo. Si me lo dices, la idea es, la idea era, bueno, mi intención era que el lector, que es una escritura evidentemente moderna, utilizo todos los trucos modernos que se me ocurren, pero yo quería que el lector tuviese la sensación de que está existiendo algo antiguo, algo en blanco y negro, como cuando escribí la serie Falcón. Claro, por eso a mí me ha gustado hablando. Claro, claro, eso es evidente, ¿no? Y es que atrapa muy bien, porque, como yo te digo, no hay palabras arrugadas, que se usa mucho ahora, y esas, como les llamo yo, bocazas interiores, que te están contando. Porque claro, todo el mundo no puede hacer el Ulises de Joyce, ¿no? Pero todo el mundo lo intenta. Entonces, esta es una novela que se lee limpia, por eso digo yo, uff, como las mañanas, primaverales, estupendo, y vas leyendo, y vas leyendo, y de repente, cuando estás fascinado por la historia de los buzos, surge lentamente la historia del amor. A mí me maravilla cuando ella le mira y se muere por besarle, pero de repente dice, no sé si besarle ahora, pero él sale, hasta luego, esa especie de retención continua que hay, que eso estaba muy en el clásico, no se besaban hasta que pasaba mucho tiempo, y aquí hay esa cosa de decir, cómo está explotando, y ellos dos lo saben, está explotando el amor a su lado, y lo siguen manteniendo, lo siguen resistiéndose, eso es fantástico, y de repente saltas al padre, esa sensación de estar en medio de una narrativa, que a mí personalmente me fascina, dentro de un documento, y de un reportaje, claro, ese tres en uno, no es muy habitual en los libros de ahora, y a mí me parece que tiene ese enorme valor, y leyéndolo, la parte de reportaje, te diría, que de la misma manera que Tom Wolfe hizo aquel maravilloso trabajo sobre la revista New Yorker, que levantó ampollas en todo lo que decía, yo creo que tú eres, hoy por hoy, la única persona capacitada en España para hacer un reportaje sobre el diario Pueblo. El diario Pueblo, en aquella época que tú le conociste, pero más allá de que la gente tuviera en el cajón la botella de güeyes, se jugaban las cartas, el huevo, el tabaco, no, es que ahí estaban desde Raúl del Pozo, García, ese mundo que salía a las tres de la tarde por la calle Narváez 70, que es donde estaba aquel diario Pueblo en aquellas camionetas, y un tipo especial que era aquel director que tenía ideología, que era no tener ideología, pero tenía una ideología que era Emilio Romero, que le daba lo mismo todo. Yo creo que nunca ha habido un periódico así, y menos un periódico de la tarde con tanta influencia, sobre todo pasado el tiempo, y creo que tú lo has vivido y has estado y lo has aspirado, joder, sería un reportaje fantástico eso. Ahí aprendí a vivir entre canallas. Sí, claro. Ahí aprendí, ¿no? Así podías empezar. Allí aprendí a vivir entre canallas. Es verdad. Ese es un buen arranque. Yo había sido educado para ser un caballero, teóricamente. Yo no decía ni corcholis. El día que llegué al diario Pueblo, el día que entro por la puerta con 21 años, oigo que le dice Manolo Marlaska a Raúl Cancio. ¿Ya has conocido a tu padre? Y dices, sí, estaba en la cama con tu madre. Esa fue mi primera primera entrada, ¿no? Marlaska, que era bajito. Y el otro grande. Y al rato, yo llego, me siento, y veo, había un abogado que era, se llamaba Alfaro, le llamamos el pequeño letrado. Entonces, Raúl Cancio, que estaba como una cabra, era un tío, un fotógrafo extraordinario, y todavía es un tipo estupendo. Veo, y discúlmeme, pero es que la historia es reiterada de lo que era el diario Pueblo. Está el abogado, que era el que leía nuestros textos allí para ver si metíamos la patina o tal, y para que no, pero es una querella, ¿no? Entonces, el día que entra a trabajar, se acerca Raúl Cancio, se acerca él, dice, perdón, ¿es usted el abogado de la casa? Dice, sí, señor. Quiero hacer una consulta. Dígame. Se saca, abre la bragueta y dice, ¿Usted cree que con esto puedo ser monja? Eso fue, eso fue mi entrada en el día. O sea, salí siendo, pues, lo que soy, ¿no? Y aprendí sobre todo una cosa, que es que el canalla es mucho más interesante que el bondad. El bueno te enseña bondad, que está muy bien, pero el canalla te enseña la vida, ¿no? Te enseña todos los ángulos oscuros, los callejones, y yo en esos 12 años en Pueblo fue donde realmente me hice como periodista, como ser humano, y donde se me afinó la mirada y donde, además, me acostumbré a convivir. Aprendí los trucos para después sobornar a un aduanero libanés, para después seducir a una telefonista guatemalteca, para conseguir esas cosas que el oficio requería después. Es que es una época, además, que viene la televisión, está entrando, el 600, el cambio que se está produciendo, 400.000... Entonces tenemos un proyecto, que es Raúl del Pozo, José María García y yo, queremos que un amigo nuestro, que es Jesús Úbeda, haga el libro sobre el pueblo. Se llamaría Nido de Piratas. Ah, pues yo no lo sabía eso. Y queremos que lo haga. Así que estamos en ello... Él ha escrito una biografía, o cual ha escrito... Magnífica de Raúl del Pozo. La he leído yo. Extraordinaria. Sí, es compañero nuestro. Sí, sí. Es estupendo. Yo tengo aquí el cometido de traerlos al tema de la novela. Ya pronto tenemos que terminar, pero hay algo, Arturo, que en el libro creo que es fascinante. Lo decías al principio, la mirada de ella es la que construye al héroe. Ella, digamos, ha formado su mirada gracias a su lectura de los clásicos, de Homero, de Vigilio. Hay un momento donde dice al padre, me enseñaste a conocer a los héroes y amarlos. Hace un momento, cuando íbamos a entrar aquí, García le dice la vejez es una mierda y Arturo le dice no, si has leído a Seneca, no. ¿Por qué hay que leer a los clásicos? Pues vamos a lo decir, es lo mismo todo. Es decir, cuando... Mira, ahora estaba mirando estos días lo del volcán de Canarias, ¿no? El horror y el dolor y la desgracia y cómo la gente... Y pensaba que... Yo voy mucho a Nápoles, me gusta mucho Nápoles y conozco muy bien la ciudad y los alrededores, hasta Sorrento, toda esa parte, la conozco muy bien. Y el Vesubio, donde la última erupción gorda fue en el año 45, 44, no me acuerdo cuarenta y tanto, no me acuerdo cuándo fue, está lleno de casas hasta arriba, hasta el cráter casi, y un día ocurrirá también allí. Entonces, el mundo no es más que el resultado de una geometría perversa que se llama cosmos, que se llama naturaleza. Y el mundo de vez en cuando sacude como un latigazo, un zapatazo sobre las hormigas con una guerra, un tsunami, una erupción, una desgracia, un terremoto, un avión que se cae, unas torres gemelas, lo que sea, ¿no? Entonces, quien ha leído, quien tiene una biblioteca mental adecuada, ese es el privilegio de los lectores, tiene mecanismos que no solucionan el problema, no impiden la erupción, ni la guerra, ni el tsunami, ni el asesinato, ni el crimen, ni la violación, pero te permiten al menos comprender que eso forma parte de las causas generales, de la geometría general de un cosmos que no tiene sentimientos, que es muy hijo de puta. Sobre eso es que un novel se llama el pintor de batallas y quien quiera puede ampliar ahí conocimientos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que son los libros, como siempre digo, son analgésicos, no ayudan, no quitan el dolor, pero ayudan a soportar el dolor, ayudan a soportarlo. Entonces, cuando has leído, cuando tienes en la cabeza a Homero, a Virgilio, a Dante, a Montaigne, a Cervantes, cuando tienes en la cabeza, cuando te han educado los libros la mirada, entonces puedes mirar el mundo no con el estúpido buenismo que nos quiere vender el mundo actual, sino con la lucidez amarga, crítica, pero también nutritiva de quien sabe interpretar los mecanismos, las reglas del juego. Séneca, te decía yo que para hombres de nuestra edad, ¿eh? Séneca, sus cartas a Lucilio, su estoicismo sublime, su resignación noble, su manera nobilísima de afrontar el dolor, la vejez, la muerte, la decadencia, el horror, y de hecho, además, Seneca al final terminó siendo él también parte de ese mecanismo, como todos lo vamos a hacer de una u otra forma, son útiles, son libros que te ayudan a vivir y a envejecer y te ayudan a morir. Y esto ya me lleva a la conclusión final. Es decir, ¿cómo diablos hace la gente que no lee para soportar eso? ¿Cómo reconocen al héroe? ¿Cómo reconocen el amor? ¿Cómo aceptan la enfermedad, la muerte, el dolor, la erupción, la destrucción de tu casa? Yo he visto arder casas con bibliotecas dentro, ¿no? Imagino que mi casa ardiera, mi biblioteca, todo sería el diablo, ¿no? ¿Cómo sobrevives al golpe moral de perder tus recuerdos, tus libros, tus amores, la gente a la que quieres, ¿no? Solo los libros, solo ellos, permiten, insisto, no van a revolverte la biblioteca, ni la familia, ni la persona amada, ni la juventud, pero te van a dar el consuelo de poder interpretar, de poder saber que eso forma parte de las reglas de un mundo en el cual estás, que no eres tan importante, que al fin y al cabo somos hormiguitas bajo la bota implacable de un dios, que al fin y al cabo estamos aquí para un ratito y después nos vamos a ir, ¿no? Y bueno, asumir ese hecho, gracias a los libros, es un privilegio, por eso me da mucha pena a los que no leen, no porque sean analfabetos, a eso ya cada uno que sea lo que quiera, sino porque se privan o los privan, quienes los privan de los libros, del mecanismo para comprender y para asumir. Por eso le decía antes a José Luis en el, cuando antes era de aquí, que Seneca a nuestra edad es perfecto como lectura. Perfecto. Seneca y otro. ¿Y un clásico a la hora de enamorarse? Bueno, pues mira, pues hay muchos, me has pillado así de... Pues mira, hay una novela, hay un clásico que sí podría valer que es, que es una novela mía. El Club Dumas. El Club Dumas, porque en el Club Dumas, no, no, pero bueno tanto. En el Club Dumas, Lucas Corso, el cazador de libros, se enamora del diablo y lo acepta como diablo, sabe que es el diablo. Y el diablo puede ser hermoso, el diablo puede ser bello, el diablo puede ser atractivo, puede ser seductor. Todo depende de la mirada con la que, y vamos siempre a la mirada, la mirada, ¿no? Con la que lo identifiques, ¿no? Esa historia de amor entre el diablo y el personaje, que a su vez tomo, inspiro, se apoya en el diablo enamorado de Jas Casot, es una historia de amor que me gusta mucho. Yo estoy muy orgulloso de la historia de amor del Club Dumas. Esa, esa jovencita de pelo corto en la que Lucas Corso encuentra al diablo, ¿no? Y se enamora de él. Hay muchos libros de amor. Pero, agregando siempre una cosa importante, que es que, eso, ¿qué pasa tras el beso final en José Luis? ¿Qué ocurre después? Como decía Benedetti, quien en el beso termina el beso. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa diez años después? Sí, pero el beso de besos el que sabía era Hitchcock. Los besos de Hitchcock son los de mayor alta precisión que se hayan filmado. Ya querría Klim y todos estos, lo de los besos, ¿no? Para besos hay que ver vértigo y hay que ver con la muerte en los talones, encadenados, esos son besos. Y yo tengo la sensación, y le decía a Luis Herrero, cuando veníamos, que la vida ha copiado el cine, que yo creo que antes no se besaba así la gente. Estoy convencido, que no, que es verdad, en el siglo XIX, no sé si se besaban, o más precipitadamente como los besos del cine negro, o se besaban, pero no como ahora, como besaba Cargable, joder, es algo que empieza a ser, y eso que en España tenemos nombres para todo, besos con lengua, besos con atornillo, tenemos de todo tipo, pero el beso cinematográfico, eso es una de las grandes maravillas. Estoy de acuerdo, y además creo que ese cine que ya no se hace así, Fíjate, Pedro Almendari Jr., que conociste como yo, el hijo de Pedro Almendari, me dijo una vez una cosa que la recuerdo muy bien, y creo que estarás de acuerdo, el cine solo era verdad cuando era mentira. Hombre, claro, es que el cine es mentira, cuando pone interior, noche es exterior día, cuando está rodando, es que eso ya se sabe, ¿no? Y te quiero hacer solo una pregunta, no de la literatura, para no ponerte en compromiso, ya como hace seña de que acabamos. Está ardiendo una filmoteca, solo puede salvar o lo que el viento se llevó o Ciudadano Keynes. ¿Cuál sacaría? Lo que el viento se llevó. Yo también. Y te digo una cosa, y a veces te voy a sacar una película y salvo Río Bravo. Yo también, yo la he metido entre mis famosas de siempre de Río Bravo, porque es todo, es una comedia, es un western, es una historia de amor, es una historia de amistad, está todo metido en Río Bravo. Y ustedes saben, los que no saben, se lo contamos, que tanto José Luis, desde su altura, como yo desde mi bajura de espectador, somos unos, para nosotros el cine es John Ford, John Ford, la trilogía, y somos, somos unos, yo he llegado, he llegado todavía, la edad que tengo y con la mili que llevo, todavía me emociono, viendo escenas de John Ford. Hay una escena, es en, la que es en color, la Legión Invencible, ¿no? Cuando están combatiendo en el río, y te dejan una unidad, un grupo que proteja la retirada, y estos de aquí, o sea, se van todos para llevar a las mujeres y los niños. Y empiezan, y oyen que disparan a lo lejos, ¿no? Y todos los soldados van volviendo a la cabeza, fíjate, van volviendo a la cabeza todos, porque han dejado a sus compañeros detrás, ¿no? Eso cuando entierran al general confederado con la bandera tal, o cuando... Cuando le dan al reloj, ¿te acuerdas? Cuando le dan al reloj, se levanta el caballo y vuelve para... Y esa escena formidable, cuando llega el sargento herido y le dice, estuve en el sitio de reunión, mi capitán, y usted no estaba, ¿te acuerdas, no? Es que el cine era un problema, es la única religión a la que hemos sido fieles. O sea, creer lo que salía o no salía por el proyector. Era vida... O sea, creía de verdad. Mira, voy a contar una anécdota, y además, el personaje existe y es amigo nuestro, Pepe Sacristán. Lo creía tanto cuando era un chaval que en una película de esas fantasías orientales estaban torturando a Sabú, metiéndole hierros calmentes y tal, y se desmayó, Pepe. Hubo que sacarlo del cine, el padre y la madre lo tuvieron que sacar. Eso era creerse que el cine era otra vida. A mí todavía se me empujan los ojos, ¿sabéis con qué escena? No eran imprescindibles con la escena final. Con la escena final. Con la escena final. Cuando miran el avión, ¿qué pasa? Y además, sé que es mentira, sé que es propaganda, sé que Ford está jugando sucio, pero lo sé, el hijo de puta nos está tangando, lo sé, lo sé, y sin embargo, pasa el avión, mira War Bond hacia arriba, y me pongo como un gilipollas. O sea, eso es el cine, ¿no? Eso es el cine. Yo acabo de saber que este espacio, gracias a Garci, era el palacio del cine. Esto era el palacio del cine, claro, se subía de ascensor. Y ya ven la maravilla que es oír a gente apasionada. Creo que el italiano es eso, es finalmente una novela de amor por los libros, porque así no haya ninguna erudición explícita en el libro, está lleno de citas, de frases metidas dentro del texto, que son, en realidad, citas de otros libros, alusiones a otros libros. Es, en realidad, como hemos oído, una puerta de entrada a películas, libros, y la pasión por un mar. Para terminar, le voy a volver a dar... Y por los hombres y mujeres valientes, que sobre todo... Por los hombres y mujeres valientes. Eso también me emociona mucho. El valor todavía, el valor todavía me sigue emocionando. Incluso ahora, ¿no? O sea, los hombres y mujeres valientes, la gente valiente, la gente capaz de ser valiente, de dar ese paso, todavía me sigue conmoviendo. Voy a darle la voz a Víctor y con esto vamos a cerrar. Son seis puntos apenas visibles en la superficie negra del agua, emergiendo de la suave marejadilla. Seis cabezas de hombres con máscaras de caucho que miran hacia la roca enorme, sin una sola luz, que la claridad tenue de una rendija de luna, casi apagada entre las estrellas que cuajan el firmamento, perfila a una milla de distancia, cercando la bahía por el lado oriental. Pese a la grasa que se ha embadonado el cuerpo, bajo el mono de faena y el traje estanco que lleva encima, el napolitano tiene mucho frío. Los dientes le castañetean. Además, siente las piernas entumecidas tras pasar setenta y cinco minutos inmóvil en el asiento trasero del Mayale que pilota Teseo Lombardo, desde que los tres equipos abandonaron el compartimento secreto del Holterra. Se reunieron pasado el espigón de Algeciras y emprendieron juntos la navegación con las brújulas en rumbo a ochenta grados y a cota de máscara, las cabezas fuera del agua para ahorrar oxígeno. Como la unidad que manejan el subteniente Arena y el suboficial Cadorna tiene problemas en la propulsión eléctrica y desarrolla menos velocidad, los demás han tenido que avanzar adaptándose a su marcha, a menos de dos nudos, unos a la vista de otros. Por suerte, sólo tuvieron que sumergirse en el último tramo, al acercarse a unos pesqueros españoles que faenaban con las luces encendidas y que ahora, al emerger de nuevo, quedan atrás y por la aleta de estribor a tres o cuatro cables de distancia. Delante de Escuarcha Lupo, Teseo Lombardo también se ha quitado la máscara. La luz de las estrellas resbala en ínfimos reflejos por las hebras cortas de su pelo mojado. «¿Todo bien, llena? ¿Todo bien?» Incorporándose sobre los apoyapiés para estirar las piernas, Escuarcha Lupo mira el reloj fluorescente que lleva en la muñeca izquierda. Junto al profundímetro pasan cuarenta minutos de la medianoche. Tras comprobarlo, apoya una mano en el hombro de su compañero y echa un vistazo sobre éste al cuadro de mandos, sumergido a flor de agua. Junto a la palanca de profundidad y la ruedecilla de rumbo se aprecia la suave luminosidad del compás. «Ya casi estamos, hermano». «Sí». El frío les hace temblar la voz. Escuarcha Lupo se sienta y, asido al guardamanos, revisa el funcionamiento de las bombonas de oxígeno gemelas que lleva sujetas al autorrespirador delante del estómago. La pinza de la nariz le incomoda. Se la quita un momento y se la vuelve a poner. Empiezan a sumergirse uno tras otro, desapareciendo de la superficie. Escuarcha Lupo se ajusta de nuevo la máscara, lleva los dedos al lado derecho de la boquilla y abre la llave del oxígeno. El agua fría le cubre la cabeza. Desaparecen las estrellas y el mundo se convierte en una esfera húmeda y negra capaz de albergar toda clase de horrores. Una especie de muerte temporal o prematura, donde la única referencia es la aguja luminosa de la brújula que señala el rumbo al extremo del cual acecha cada destino. Al cabo de un rato, por encima del leve zumbido del motor que vibra entre sus piernas y de la hélice que bate el agua a su espalda, el napolitano empieza a oír sonidos espaciados, secos, sordos, sintiendo como el mar transmite desde muy lejos una vibración que se siente más en el pecho y el vientre que en los tímpanos. Y en el acto, adivina lo que son. Cargas de profundidad que las lanchas de vigilancia inglesas hacen estallar junto al puerto. Las mismas que mataron a Ettore Longo durante el último ataque y que también pueden matarlos a él y a Lombardo cuando estén más cerca. Para asegurarse de que su compañero las percibe, Squarchalupo toca dos veces la espalda cubierta de goma que tiene delante y nota que Lombardo asiente en la oscuridad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!